Cobos, ¿cómo está Julio tanto tiempo? Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es cierto, tanto tiempo. ¿Cómo anda usted? Bien, siempre es un gusto recibirlo. Muy bien. Igualmente. Bueno, Julio, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo la ve usted? Bueno, la situación del país está... estamos complicados, ¿no? Más allá del tema de seguridad que lo escuchaba, que es la diaria que padece la ciudadanía y que la verdad que está esperando respuesta tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, a ver si se puede articular una política de seguridad. Bueno, la situación económica es la que de alguna manera afecta el bolsillo de la gente, la productividad de los empresarios, de la pequeña y mediana empresa. Y bueno, con esta diversidad y disparidad de dólares, bueno, se genera un contexto macroeconómico difícil de generar certidumbre, previsión, inversiones, que es lo que necesitamos en nuestro país para salir adelante y controlar la inflación que aqueja a todos los argentinos, ¿no? Usted estuvo ahí adentro, conoció cómo es el esquema, cómo es el sistema. Cristina manda y demanda, ¿hay alguien a quien escuche, se aísla? ¿Cómo es la manera en que se maneja la situación? Mire, yo lo que le puedo acercar a una opinión de lo que veo hoy, ¿no? Lo que veo hoy es muy confiada en un ministro de Economía, en un joven ministro, que ahora ha sido muy buen alumno a lo mejor en época de facultad, pero que ninguna de las medidas que aplicó, que llevó adelante, de las restricciones de importaciones, el dólar, el avance con los CEDIN y todas estas cosas, no han sido decisiones acertadas, todo lo contrario, ha originado ruptura en las relaciones bilaterales con otros países, como fue con la sanción que produjo la Organización Mundial de Comercio, y después con la pacificación, bueno, usted verá los resultados ahora, ¿no? Donde ya la devaluación de enero ha sido comida por la inflación, por lo tanto los costos de producción han aumentado y esto genera poca competitividad, sobre todo en las economías regionales, ¿no? Y bueno, está muy, digamos, siendo orientada y guiada por el ministro de Economía y no salimos de este torbellino que está colapsando la macroeconomía nacional. ¿Usted cree que Cristina, que habitualmente acelera, pero era de frenar con lo justo, puede llegar en los próximos meses a recapacitar, a revisar algunas actitudes por el deterioro socioeconómico, o incluso el almuerzo del próximo 20 de septiembre con el Papa puede servir en este aspecto? Ahí da una luz de esperanza, ¿no? Que el almuerzo con el Papa le devuelva un poco la realidad y la paz que necesita para reencauzar el país, ¿no? Porque lo cierto es, mire, que uno tuvo la sensación cuando comenzaron a arreglarse las cosas con el Club de París, con Repsol, dejando atrás discursos que no se le iba a pagar a nadie y todas estas cosas, bueno, y el arreglo con el CED, dijimos, bueno, estamos empezando a vivir en un mundo medianamente adecuado para insertarnos en la economía internacional. Pero después fue un viraje con el tema de la deuda, de los buitres, volvimos para atrás, esto como el juego de la Oca, retrocedimos dos casilleros, y lo cierto es que lo que necesitamos es tranquilidad y la posibilidad de que cuando se le pide ayuda por ahí a las fuerzas políticas, que la ayuda no sea apoyar lo que ellos dicen simplemente o hacen, sino escuchar algunas alternativas que, bueno, que necesitamos para salir adelante de todo y que entregue el gobierno de la mejor manera posible. Por ejemplo, usted como diputado en las próximas horas va a asistir a un nuevo episodio de la escribanía, ¿no?, con estas leyes de abastecimiento y de cambio de jurisdicción. Mire, en el caso de la ley esta de deuda soberana y de paga de valor, la verdad es que no se necesita ninguna ley para hacer lo que quieren hacer, directamente no hace falta la ley, están autorizados ya por la ley del 2011, quizá lo que quieren es asumir o distribuir la responsabilidad con el artículo 1, ¿no?, que habla... Bueno, pero da la sensación que van a quedarse solos, que nadie les va a votar. No, nadie no lo va a acompañar. Puede ser que el radicalismo, puede ser, porque el radicalismo siempre hay alguno, ¿no? No, no lo va a acompañar nadie, ni tampoco con la ley de abastecimiento, no se puede forzar a alguien a que tenga utilidades cuando los costos de producción no los tienen, o cuando que vendan todo más barato, esas son voluntarismo, la verdad lo que acá necesitamos es otra economía con un Estado, sí, que contiene la ley de defensa de la competencia, de defensa del consumidor, pero no una ley de avasallamiento virtual o eventual como lo que pretende hacer con la sesión de esta ley, ¿no? Usted quedó en la historia, para los ultra kirchneristas, ¿no?, que ven esto como una muestra de traición, pero yo creo que para la mayoría de la gente usted quedó como un hombre corajudo que tomó una decisión en una madrugada caliente que había que animarse a tomar. ¿Usted cree que hoy muchos de sus pares, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, quisieran hacer la gran cobos porque no comulgan con lo que votan, pero no se animan? Mire, por lo que uno dialoga y habla con la gente, con algunos del propio oficialismo, le suelen decir no tenemos margen, el otro día estuve... Usted tampoco tenía margen, me parece, en su momento. Claro, obviamente, pero eso es la fácil, es la cómoda, pero cuando uno... A ver, yo creo que si uno quiere colaborar con el gobierno, le tiene que acercar la verdad, ¿no?, y la realidad, no se animan. ¿El otro día estuvo con quien iba a decir...? Todo el que le dé una idea es conspirador... El otro día estuvo con quien iba a decir, yo lo interrumpí, perdón. ¿El otro día estuve, dijo? No, con De La Sota. De La Sota estuvimos en Río Cuarto, en la exposición rural de Río Cuarto, junto con Biner, bueno, estaba Eschiaretti como diputado nacional, habían otros diputados también. Pero lo cierto es que él comentó que se había reunido con gobernadores del oficialismo y les dijo, muchachos, sé que no es la verdad a la presidenta, porque si no somos pocos los que decimos las cosas como son, y lamentablemente, bueno, esto es así, o no se animan, o si se lo dicen, se lo dicen en voz muy baja, pero lo cierto es que le están haciendo un daño, le están haciendo un daño porque están consintiendo una realidad que saben que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. Ah, ¿y usted cómo imagina que...? Que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. Ah, ¿y usted cómo imagina que...? Que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. Ah, ¿y usted cómo imagina que...? Que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. Ah, ¿y usted cómo imagina que...? Que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. digamos, a lo que imagina la Presidenta. ¿Y usted cómo imagina que es distinta digamos, a lo que imagina la Presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta digamos, a lo que imagina la Presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta digamos, a lo que imagina la Presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta digamos, a lo que imagina la Presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta. ¿Y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? Ah, ¿y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? Ah, ¿y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? Ah, ¿y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? Ah, ¿y usted cómo imagina que es distinta, digamos, a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta? ¿Y usted cómo imagina que es distinta a lo que imagina la presidenta?